¿Qué nerviosos? ¿Cómo están? Espero que todo super bien en sus existencias. Oigan, as you can see in the title of the video. El día de hoy traigo un video diferente, un video que no sé si me emociona, no sé si me da un poquito de estrés, no sé si... La verdad es que no sé qué esperar acerca de este video, lo único que sé es que... De verdad se los juro que nunca en ningún video me había puesto tan nervioso. Bueno, yo creo que después de ese video ninguno me había puesto tan nervioso. Vamos a estar reaccionando a mi primer video en YouTube. Ese video no solamente es como mi primer video en la plataforma, sino también es mi primer muchas cosas. En primera instancia, lógicamente es mi primer video en YouTube, pero también es la primera vez que me maquillé. O sea, 100%, porque antes ya me había puesto de que a lo mejor un lipstick o de que a lo mejor cualquier otra cosa. Pero la primera vez que me maquillé, 100% un full face, digamos un full glam, como según yo digo, pues fue esa vez. Para mí representa también la vez que decidí como comenzar a ser yo sin estarme preocupando por si a la gente le iba a parecer o no le iba a parecer. Fue la verdad es que un momento como de muchos cambios en mi vida, que a lo mejor se escucha como muy dramático y muy lo que ustedes quieran. Pero de verdad que a mí, por lo menos a mí, me costó muchísimo trabajo primero asimilar y después como poder evocar todo eso que yo sentía a algo que me gustaba y que siempre había querido hacer. Y que por una cosa o por otra nunca se había podido, ¿saben cómo? Además de todo, abrí este canal nunca con la intención de followers, nunca con la intención de seguidores, nunca con la intención de ganar dinero. Porque pues ya todo el mundo sabemos que en esta plataforma se gana dinero. Yo nunca lo hice con esa intención, esa jamás, jamás ha sido mi intención con esto. Lo único que yo quería hacer era que este canal se convirtiera, digamos, en un diario. En algo que yo pudiera regresar a ver como lo que voy a hacer hoy y sentir, digamos, sentirme orgulloso de lo que he hecho, ¿saben cómo? Ver que tanto a lo mejor he avanzado, a lo mejor que tanto no he avanzado, que era lo que yo pensaba, lo que yo sentía. Porque incluso hasta la forma de actuar seguramente va a ser diferente. Empezar aquí, empezar a generar, digamos, videos para la plataforma no era para mí algo como decir, ay, yo me quiero volver famoso ni nada por el estilo. Pero era más bien esta onda de que hubiera en algún lugar una constancia de lo que fui y de cómo he ido avanzando a través del tiempo. No sé si me esté explicando. A mí siempre me ha gustado mucho ver como las transformaciones. Me refiero a la gente que yo admiro y que sigo y que no sé qué. Me gusta mucho ver como sus inicios y ver cómo empezaron y qué hicieron y qué no, no sé qué. La verdad es que tengo cosas que agradecer de entonces a ahora porque recuerdo muy bien muchas cosas de cuando empecé. Pero también sé que no estoy en el punto donde quisiera estar, entonces a medida que vayamos viendo el video les voy a ir explicando. Cabe aclarar que este video no lo he visto ya desde hace un montón. Yo supongo que las únicas vistas que tiene ese video fueron mías de cuando iba empezando. Y nada, después de eso ya no lo he vuelto a ver. Hace mucho que no lo veo. En realidad no soy mucho de ver como mis videos porque ya los grabé, ya los edité. Yo, o sea, cuando los editas los ves 500 millones de veces y menos videos tan viejitos. Justamente estaba recordando que según yo, y no sé, no estoy seguro, pero ya checaremos la fecha también. Pero según yo por ahí de junio o julio fue que yo abrí el canal y por alguno de esos dos meses también fue cuando subí ese primer video. El formato del video va a ser parecido al de Niki Tutorials. Vamos a hacer primero como una reacción al video. Les voy a estar contando como cositas o a lo mejor, no sé, cosas que vayan surgiendo como dentro del video. Y después vamos a hacer una recreación a mi estilo en este año, respetando más o menos como la colorimetría. Pero obviamente vamos a traducirlo al estilo que tengo en este momento. Chicos, la verdad es que estoy como súper, súper nervioso. No sé si hay alguno porque yo me acuerdo que para ese entonces que tendría como unos 30 suscriptores. Entonces como que en estos años que han pasado, pues la verdad es que no ha subido demasiado. Somos 300 y algo en este momento. Entonces la verdad es que no somos muchos todavía, pero creo que habrá algunas personas que hayan estado ahí desde el día uno. Entonces, entonces de verdad, pues muchas gracias si has estado ahí o si acabas de llegar igual. Muchas gracias y pues que veas esto conmigo para que si estás iniciando, pues te des cuenta de que todos iniciamos básicamente de la misma forma. Entonces, pues nada, vamos a empezar, ¿no? Lo primero que veo y que me llama muchísimo la atención antes de abrir el video, o sea, hablo del title del video, es que dice Party Makeup Maquillaje Festivo Low Cost. Yo algo que tenía muy presente desde el día uno que comencé y que decidí hacer esto, era que además quería hacer contenido con low cost makeup. La razón detrás de todo esto es que siento que es muy fácil encontrar mil millones de reseñas, mil millones de maquillajes, mil millones de cosas con productos high-end. Si pones como Urban Decay Palette, te salen 500 mil millones de videos con Urban Decay Palette, ¿sabes? Entonces yo no quería, no es decir del montón, pero no quería hacer como otro más, ¿saben cómo? O sea, yo quería que mis looks fueran algo que inspirara a la gente, pero que además, o sea, en vez de decir Urban Decay Palette, que fuera Purplex Palette. Por ejemplo, o Beauty Creations Palette, o una cosa de esas. Yo quería que mis looks fueran bonitos, que fueran fáciles de recrear para otras personas, pero además que fueran asequibles. Porque creo que mucho de esto, y me pasaba mucho al principio, era que mucho antes de abrir el canal, sino simplemente cuando yo veía los videos, tanto en inglés como en español. Yo nunca vi, por ejemplo, un influencer grande utilizar Beauty Creations, por lo menos en ese momento. No sé si ahora, pero por lo menos en ese momento, ningún influencer usando Beauty Creations. O sea, lo más baratito que llegaban a usar era que L'Oreal, que Maybelline, que cosas así. Pero, o sea, productos de verdad low cost, que yo decía, o sea, no hay mercado entonces para algo un poco más económico. Ese ha sido siempre uno de los ejes rectores de mi canal, ¿saben cómo? El que no es necesario que tengas y que gastes los millones. Porque la verdad es que cuando yo inicié en esto, yo inicié con productos muy económicos. Y poco a poco, porque ustedes si conocen un poquito de la historia, saben que después me dediqué un tiempo a eso. Entonces, digamos que más que nada, como por estética de mi kit, no era lo mismo salir a lo mejor con una base de Bisú, que salir con una base de Urban Decay, por ejemplo. Entonces, yo le empecé a invertir un poquito más a mi kit, pero a base de que era, digamos, mi negocio o algo así. Siento que en eso sigo estando completamente en la misma posición. Yo no tengo nada en contra, obviamente, de las marcas de lujo. A mí me encantan, sobre todo los empaques me vuelven loco. Pero también, no, estoy cerrado a darle chance a marcas más económicas, a ver qué onda, qué pueden hacer, qué me ofrecen esto, todo, no sé qué. Entonces, bueno, pues creo que por ese lado yo sigo en la misma posición de siempre. O sea, literalmente dice hace 3 años y tiene 43 vistas. Y luego el siguiente look, que es el video de arriba que dice maquillaje para graduación, make-up, prom, maquillaje dramático. Dice hace 2 años y tiene 76 vistas. Pero no, o sea, yo no dejé tanto tiempo como sin subir video. Yo después de ese video seguí muy, muy constante subiendo videos. El tema es que yo no sabía nada de copyright. O sea, yo empecé aquí sin saber ni saber de edición y ya lo vamos a platicar más adelante. Pero yo no sabía de edición, yo no sabía de copyright, yo no sabía de normas de YouTube, yo no sabía de nada. O sea, yo literalmente me metí así como que saber qué pasaba. Que obviamente, bueno, pues yo usaba música con copyright. Entonces YouTube me daba como sus alertukis de que ajá, estás usando copyright o no sé qué, no sé cuándo. Yo no sabía que los videos se podían poner en privado y no eliminarlos. Entonces yo mejor dije, ¿sabes qué? Pues los eliminamos y ya no pasa nada. Entonces hay muchos videos que me da mucha tristeza que estén perdidos en este momento. Porque son parte del avance, ¿sabes cómo? Entonces sí, no fueron, no dejé un año sin subir nada. De hecho todo ese contenido como de ese año supongo que fue todo lo que tuvo que borrar. Ay, vamos a abrir el thumbnail. Me da como curiosidad porque se ve como raro. No sé, ¿cómo qué? Ok, chicos, bueno. Para empezar, nunca he sabido posar. Creo que eso ya es algo que a todos nos quedó muy claro. Nunca he sabido posar y según yo quería que vieran como el look de ojos. Y yo me estaba poniendo de que la cámara con el cachete acá. Cosas que recuerdo y que me da mucho gusto ver. Es que pues les digo que yo no había como digamos mi coming out. Todavía no sucedía. Entonces estoy viendo que grababa en un baño. Que de hecho ese baño sigue ahí en la casa. Pero es que ese es un baño que utilizamos literalmente como de todo. Como para que no sospecharan que yo me estaba como maquillando. Y que yo estaba haciendo cosas y que no sé qué. Pues yo me iba y me escondía en ese baño. Entonces, o sea, ahora yo me acuerdo que en ese tiempo de verdad era eterno. O sea, ahí donde ustedes ven los videos como de que mal hechos, mal editados, mal grabados, mal todo. Yo me tardaba años. O sea, pero de que yo digo que fácil eran como unas cuatro horas. Porque yo me acuerdo que entraba yo como con lucecita de sol todavía. Y salía ya de que pardita la tarde. De grabar en el baño. De pronto dije no, ya no. O sea, este para empezar el fondo está espantoso. No me gusta la estética que le estoy dando. Y yo creo que fácil un año grabé en ese baño. De verdad, un año me la vente grabando en ese baño, grabando en ese baño. Hasta que de pronto dije no, ¿sabes qué? Mejor me voy a mudar a la sala. Entonces cuando no había nadie, yo me mudaba a la sala. Y yo movía todo. Es que era un desmadre, chicos. Porque yo movía todo. Mi mamá tiene como un... Digamos que es... Es que no sé como qué es. Pero es como una pieza como donde pone plantas y muchas cosas ahí en la sala. Yo quitaba todo eso, le ponía un... Porque había... Hay cuadros en la sala. Entonces yo le ponía como un hilito donde pudiera como poner un fondo que era un peluchito azul. Que ustedes se han de acordar. Para mí era como lo más top, un peluchito azul. Y la verdad es que me sigue gustando. Pero pues digamos que ya me mudé a algo más minimalista. Y entonces, bueno, pues con eso grababa. Ya de pronto le ponía de que una o dos plantitas acá. Pero ustedes no veían todo el desmadre. Porque se veía muy bonito de que el peluchito, de que las plantitas, de que yo maquillándome todo. Pero el desmadre que había, o sea, el sillón estaba movido para allá. La mesita de centro. Ah, no, la mesita de centro yo la ocupaba. La ponía en donde iba como la cámara. Entonces la ponía. Y ponía como 500 millones de libros. Hasta que me llegara más o menos. Y luego con dos libros afachurraba el teléfono. Y lo ponía ahí. Y eso era con lo que yo grababa. Era como mi tripié. Pero sí, la verdad es que de la estética que era todo eso no está nada linda, eh. La verdad. Vamos a seguir a ver qué más hago. Lo empezamos con primer para nuestra carita. El que atienda a tus necesidades. En este caso tengo piel grasa. Entonces esto es matificante. Retiene la grasita. Tapa poros, etcétera, etcétera. Ok. Ahora de esta paletita de correctores pastositos voy a estar utilizando este en color blanquito. Para que haga la función de prebase de sombra. Que mis sobras se vieran mejor. Pigmente más. Se vean mucho más lindas. Y vean. Utilizo este cuarto. Ok. Para empezar, algo que ya veo de diferencia. Entonces ahora es que I don't trust in primers. Si ustedes me conocen y demás saben que mil veces les recomiendo una preparación de piel. Una buena rutina de skin care antes que primers. La verdad es que para mí los primers ni sirven, ni funcionan, ni hacen nada. Bueno, sí hacen algo. Alteran completamente la textura de tu base. Hacen que de pronto no dure tanto. Incluso los que son matificantes. Los que alargan. Los que no sé qué. Además de que ese tema como de matificar y de todo eso. La verdad es que a mí me causa mucho estrés. Entonces, that's not for me. Yo en ese momento no tenía ninguna rutina de skin care ni de absolutamente nada chicos. O sea, de verdad se los digo, nada. Por otro lado, o sea, yo no traía ni cremita ni ningún hidratante ni ninguna nada. O sea, literalmente yo así como había entrado a ese baño. Yo me embarraba el primer. Entonces, la verdad es que ya quiero ver cómo me quedó esa base. Y en segunda, lo del eyeshadow primer como de correctorcitos. La verdad es que he notado que con el paso del tiempo los correctores así de pastocitos. Como que cuando te los pones y los usas como eyeshadow primer. No jalan tanto porque son demasiado cremosos. Entonces, tienen como mucho aceitito en la fórmula. Y entonces, si tienes el párpado graso como en mi caso. No es un buen hit para ti este tipo de cosas. Porque en realidad eso hace que se te cuarteen más rápido las sombras. Vamos a utilizar en este momento un cuarteto de Bisú en el 07. Que fue de las primeras sombras que tuve. Y que creo yo que ya ni tengo. Un cuarteto de Bisú en el tono 07, me parece. Y voy a tomar el tono naranjita. Cualquier tono naranja te sirve. Con una brochita de difuminar voy a depender. Ese pincel todavía lo tengo. De mi ojo de esta manera. Y voy a difuminarlo con el movimiento de limpia para brisas. De esta manera. Y bueno, a la intensidad a la que te guste. A mí me gusta más o menos así. Y ahora de este octeto. Algo que me llama mucho la atención es mi forma de aplicarme. Supongo que eso para mí era como mi transición. O sea, yo lo que hago. Literal lo que estoy haciendo en este video es. De aquí hacia arriba. Y de aquí hacia abajo. De aquí hacia arriba. Y de aquí hacia abajo. Y con mi tipo de parpado no es algo que necesariamente me funcione del todo bien. Entonces, no sé a este punto de quién habría aprendido la técnica de difuminado o algo así. Pero sí creo que. O sea, yo ni siquiera tenía idea de que había técnicas difuminadas. Diferentes para maquillar ciertos tipos de parpado. Entonces, sí entiendo que yo esté haciendo eso. Porque pues eso es lo que mejor me salía, supongo. También de Bisú en el tono 09. Voy a estar aplicando este tono que es un tono cafecito. Muy lindo, la verdad. Y lo voy a estar aplicando con esta brochita en el lápiz que tengo. Exactamente, todavía la tengo. En la OV externa de mi ojo. De esta manera. Y lo voy a ir difuminando hacia el lagrimal. Como creando una transición entre ambos colores. Es importante difuminar. De verdad, muy importante. A mí me gusta una intensidad más o menos así. Y ya que la tengas, vamos a estar difuminando todo esto con la brochita anterior. Aquí tampoco es que tuviera como mucha idea de colorimetría, chicos. Porque, o sea, estoy metiendo como colores. O sea, yo metiendo colores. Entonces, para empezar, tengo una transición en naranja súper, súper, súper cálida. Y de pronto meto un café que es súper, súper frío. Entonces, de pronto, como que tú ya no sabes ni qué onda. Y eso no se va a difuminar. Porque creo que en un look, lo ideal. O sea, un look muy básico, muy simple. Siempre lleva tres colores. El más claro, el medio y el oscuro. Como para crear transición. Y si de pronto quieres meter un abrillocito acá. Bueno, pues eso ya serían cuatro. Pero siempre yo he creído que para un look básico y muy simple. Son tres colores. Claro, medio y oscuro. Y aquí nada más estoy usando claro y oscuro. Entonces, falta ese medio como para terminar de difuminar. Y también me falta como un poquito de cromática. Pues el naranja es mega cálido. Y el café este que casi parece gris que metí ahí es súper, súper frío. Entonces, como que nunca se me va a difuminar eso. Entonces, bueno. Justamente aquí tengo la brocha que estaba utilizando en ese momento. Y lo que yo hacía era esto. O sea, literalmente yo hacía esto. Y yo decía que difuminaron muy, muy bien. O sea, eso no está difuminando, pero nada. ¿Qué onda? Esto se integre y no se vea como que hayan solamente líneas o rayas muy marcadas. Regreso a la brocha y al octeto. Y con este mismo tono voy a estar dando color cerca del lagrimal de mi ojo de esta manera. Un spotlight. Y dejando de esta área totalmente libre, ¿ok? Ahí es donde vamos a poner al protagonista de nuestro make-up. Vamos a intensificar hasta donde nos guste. Y bueno, muy bien. Ahora voy a aplicar un pegamento para glitter o un corrector. En este caso yo utilicé un corrector. Voy a estarlo exparciendo. Un pegamento para glitter o un corrector. Con esta brochita de lengua de gato. De esta manera. Y ahora voy a estar utilizando este glitter de la marca Bisú en el tono 0-B... No, no, no. 21 creo. Sí, creo que es 21. Lo ponemos por toda esta situación en la que pusimos corrector como sellando todo esto. Muy, muy lindo. Justo así. No, chicos. No, chicos. No. Las cosas no funcionan así, ¿ok? No. Yo siempre les recomiendo que antes de poner glitters, que son muy bonitos. Primero pongan una sombra debajo del color del glitter. Para que... Obviamente el glitter son partículas nada más. O sea, no es nada como que sea algo que se unifique. Que se ven como si no son partículas. Son puntitos. Si tú pones glitter encima de nada. O encima de tu piel. Así. Nada más tu piel. O abajo de un corrector. Que yo no entiendo ni siquiera por qué estoy pensando que un corrector pega glitter. Pero en fin. Lo único que va a pasar es que sí. A lo mejor va a brillar muy bonito. Pero debajo. Cuando en las zonas en las que no hay glitter. Se va a empezar a ver como tu piel. Y eso no se ve bonito. Porque se ve como mordido. No se ve unificado. ¿Saben cómo? Entonces lo que yo les recomiendo siempre. Es poner primero una sombra. Del color del glitter. Y encima el glitter. De esa manera. En los lados en donde no refleje glitter. Va a reflejar la sombra. Y en donde esté reflejando el glitter. Va a tener como la sombra debajo. Que lo va a ayudar como a vibrar un poquito más. A brillar. Entonces. Además de que me puse unas cantidades de corrector ahí. Y o sea. Eso ya quiero ver a medio video como me va a terminar esto. Termino y vean como se ve. Se ve muy lindo realmente. Esto le da como el plus. El toque. Y vean como que tiene mucha caída esto. Pero no importa. Ahorita lo relojamos. ¿Por qué será? Ahora voy a volver a tomar el tono cafecito. Que utilicé abajo del naranja. Y voy a dar como difuminación. Entre el glitter y este tono. Para que no se vea como que es un cat gris mal hecho. Sino que se vea como que todo está integrado. Por como desvanecido ¿no? Algo así. Muy bien. Volvemos. Ay casi me cae. Volvemos a admirarnos. Se ve muy lindo. Realmente a mí me gusta el colorcito. Ahora con este tonito. Que es el más claro de nuestro cuarteto. De mi suel 07. Voy a estar dando luz al arco de mi ceja. Más bien al hueso. Eso ya no lo hago. Toda la colita. Y también en el lágrima. Le estoy ocupando una brochita. Que es como biselada. Chiquita. Como para ser más preciso. Y no pasarme. Y que me quede todo shiny. A mi ceja. Esto me tardo un montón. Así que me esperan tantito. La ceja. Con un corrector en algún tono naranja. Voy a estar cancelando. Lo morado. O negro. O oscuro. Más bien. De las manchas que tengo en mi cara. Y también de mis ojeras. De esta manera. Pero los kilos. Difuminamos. Difuminamos. Y ahora voy a estar. Esa base sí. Con el tono de mi piel. Con mi base favorita. Que es la de Bisú. Siempre me ha gustado. Y todo me parece que es el 07. Sí. 07. Y se llama Expreso. Muy bien. Difumino con mi brochita húmeda. Y ahora. Y ahora. Si vean nada más. Se ve muy bien. Que esa esponja se vea más dura. Y ahora vamos a proceder. Tanto a dar iluminación. En las zonas altas de nuestro rostro. Como lo son. El pómulo. El tabique de la nariz. El cupid's bone. El mentón. La frente. Etcétera. Etcétera. Y al mismo tiempo. Vamos a aprovechar. Para corregir todas esas imperfecciones. Que no nos gusten. Que estén raras. Ahí. Que se vean feas. Etcétera. Etcétera. Y también la aprovechamos. Como para limpiar la horitita. De la ceja. Uno. El corrector. Lo traigo de aquí. Hasta acá. Bueno. Pon tú. Las líneas. Acá. Bueno. Hasta acá todo. ¿No? Yo. Tengo mi esponja. Bueno. Ahorita no tengo una esponja a la mano. Pero bueno. Yo tengo mi esponja. Y en vez de estar haciendo. Como pequeños chaps. Para difuminar todo este pedo. No. Lo estoy haciendo así. O sea. Así. Y se ve como. Se me restira todo. No. No. Que estrés. Y luego. Tengo todo el corrector. Hasta acá. O sea. Pero hasta. Hasta acá. Y ya luego. Como que me di cuenta. Y le volteé del otro lado. Y ahí. Difumínale. Así bonito. No. La verdad. Es que sí. Este. Este video es una joya. La verdad. Y el maquillaje. Para que se vea bonito. ¿Saben? Algo así. Muy bien. Difumina. Todo esto muy bien. Pero es que lo estoy tallando. O sea. No estoy dando como taps. Como es con una esponja. Que no. Tallando. Ahora. Para darle un plus de color. Voy a tomar este lápiz. En tono azul. Y lo voy a estar colocando. Abajo de la línea de pestañas. Inferiores. De esta manera. Difumina un poquito. Con mi brochita en lápiz. Y ahora con este tono naranjita. Voy a estar sellando esto. Y al mismo tiempo. Voy a dar como difuminado. Para que vaya una transición. De azul a naranja. Si crees. Y se ve todo esto. Muy muy integrado. Muy bien. Algo así. Vean como que le da el toque. Me gusta muchísimo esto. Mis caras. Ahora para sellar todo esto. Voy a estar utilizando un transito. Sellar con una brocha de base. Y en este caso. Un chingo de polvo. Tomó muchísimo producto. Y me di cuenta. Y fue como. Oh my God. ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno. Lo arreglé. Yo quisiera ver esa piel. Como me quedó de reseca. Este bronzer. Que la verdad. Me gusta muchísimo. Y ojo. Es importante. Este bronzer. Que siempre. Y que no te pases de aquí. Justamente de allá. Donde le marqué. Del arco de nuestra ceja. Para que tus cachetes. No se vean como caídos. Como que ya estoy. Voy a acabar. Muy cansado. Ahora con esta misma brocha. Que tiene como una puntita. La verdad es que. Oigan. Pues todo el look. Se verá medio extraño. Y lo que tú quieras. Pero ese contorno. Me quedó perrote. Se ve bonito. A mi nariz. Y voy a dar también. ¿De quién sería esa paleta? Ya me entró la dudita. Ay sí. Se ve bonito. Sí. Chapitas. Y voy a estarlo aplicando. En todas mis mejillas. Vean. Sonrío. Y lo hago. Hacia la oreja. Me lo estoy poniendo nomás. Como aquí. O sea. En esta bolita de acá. Sí. Como que de aquí. Bueno. No está tan mal tampoco. Yo sí te veo medio heidi. Es iluminador de Bisú. No me gusta nadita. Sí. No, no me gusta. Se ve como muy. Dusty. Como polvoso. Así si no. Bueno. Ahí como que no se ve tan mal. Pero en persona. Sí. No me gusta. En el talque de la nariz. Y culminé con este labial. En un tono rojo. Con un tono café. Y este. Es el tono rojo. Es perfecto. Para un agrado así. Para una fiesta de noche. Para el que te quieras ver. Como súper tap. No quieres. Como para dos de quince minutos. No quiero hacer maquillaje. Ok. Bueno. Pues ahí se acabó. La verdad es que verlo. Me remueve muchas cosas. Porque me acuerdo de muchas cosas. Pues de las primeras cosas que veo. Es como de una persona. Como muy insegura. Como muy. No sé. Espantada. Esperando. No sé. De pronto que. No sé. Qué se me hacía en ese momento. A lo mejor que alguien iba a entrar. Y que me iba a descubrir. Y que. No sé la verdad chicos. Pero la verdad es que sí. Sí noto como. La tensión en mí. Porque yo no soy como así de. Entonces. Como entonces. Pues sí. Sí me mueve cosas. La verdad. Por otro lado. La verdad es que también me da mucho gusto. Y. No sé. Cómo. Cómo he avanzado. Bueno. A este punto. Ya no grabo en el baño. Ni en la sala. Tampoco. Grabó en mi cuarto. Pero pues la verdad es que es otro desmadre. Ustedes están. Ahorita encima de mi restirador. De este lado tengo cosas de la escuela. De este lado tengo cosas de la escuela. Detrás. Justo del restirador. Hay más cosas de la escuela. Tengo mis plumones. Tengo mis cosas. No sé qué. Tenemos una ventana ahí enfrente. Que es la razón por la que yo grabo aquí. De ese lado. En esa esquinita de por allá. Tenemos mi make up. Que está así como que. De acá. De este lado. Tenemos mi closet. Y acá atrás. De este coso. Que es literalmente una sabanita. Sin más. Pero pues que delgatazo de momento. Está mi cama. Allí está mi cama. Sin tener por cierto. Y por allá. Está la televisión. Entonces. La verdad es que todavía no estoy en el punto. Donde yo quiero estar. Porque yo quiero tener como. Un espacio solo para ustedes. Y para mí. Me refiero a no tener que estar desmontando. Y quitando todo. Todos los días. Sino como ya dejarlo permanente. Y poder entrar y sentarme. Y tener paz. Y no tener que. Por ejemplo. Cuando tengo entregas. Muchas veces no grabo. Precisamente porque no tengo donde poner los dos ahí. Porque ahorita en el restirador. Están mis planos. Están todas mis cosas. Entonces. No puedo estar poniendo mis cosas arriba. Porque a lo mejor se me manchan. Porque a lo mejor esto. Porque a lo mejor el otro. O de pronto. No quiero estar quitando y poniendo. Entonces. Pues se me hace más fácil. Mejor no grabar. Mis papás me han dicho. Que me quieren ayudar. Como hacer justo eso. Un estudio para mí. Para mis cosas y demás. No quiero que ellos me ayuden. Quiero que todo esto sea una gestión. Por mi parte. No sé. Es como un logro personal que tengo. Una meta que quiero alcanzar yo solito. Poco a poco seguir haciendo. Todavía no estoy donde quiero estar. Pero la verdad es que estoy mejor. Por lo menos en el ámbito. Les digo de la estética. Entonces chicos. Vámonos a la otra parte de esto. Vamos a estar recreando este mismo look. Pero pues más a mi estilo. Ok chicos. Ya regresé con la producción de este ojo. Nada más como para. Poner todas mis ideas en orden. Así que vamos a empezar a recrearlo. Ahora de este otro lado también. Me hice las cejas fuera de cámara. Porque la verdad es que este video va a quedar. Bastante largo seguramente. Y no quería extenderlo como más. Con el tema de las cejas. Pero bueno. Básicamente lo que utilicé fue el plumin de Bisú. Y las peiné con un poquito de jaboncito. Y ya saben ustedes que me gusta como el pelito a pelito. En mis highlights de Instagram. Ya está como el paso a paso de mi ceja. Entonces bueno. Pues básicamente eso es como la primera diferencia. Mi ceja. Ahí la estoy haciendo casi al final. Entonces aquí la vamos a hacer. O sea al principio. Ya está hecha. Lo siguiente que cambia es el eyeshadow primer. Yo estoy utilizando un eyeshadow primer específico para sombras. Y así también de pronto uso correctores y demás. Pero la verdad es que. Como que el eyeshadow primer me ha funcionado muchísimo mejor. Para empezar porque no me deja textura en el párpado. En segundo extiende muchísimo más la duración de mis sombras. Y tercero también hace que pigmenten muchísimo más. Entonces la verdad es que un eyeshadow primer siempre es como mi mejor opción ahora. Ok una vez que tengo el eyeshadow primer listo. Lo primero que vamos a hacer es que allá empezamos con una sombra naranja. Entonces vamos a empezar básicamente igual con una sombra naranja. Voy a tomar esta del cuarteto 30 de Bisú. En un pincelito como este. Como para empacar color pero fluffy. Voy a tomar bastantito color. Y lo voy a estar aplicando por toda la V externa de mi ojo. Esto es una recreación pero básicamente a mi estilo ahora. Como 2020 digamoslo así porque es de 2017. Entonces poco a poco voy a ir reconstruyendo la opacidad del color. Y también voy a empezar a sacar un poquito más toda esta sombra para afuera. Como que va adentro. Y del otro lado voy a hacer lo mismo. Y poco a poco voy a ir difuminando hacia arriba también. Ok chicos vamos a tener un manchón algo así de precioso. De Doppel Gangsta en un fluffy brush. Como este voy a estar tomando este color amarillo que se llama Rings. Y con este básicamente voy a empezar a difuminar toda la parte de arriba de ese naranja. Que quiero crear un tipo sunset. Creo que esto fue un poco lo que me faltó en el otro video. Como algo más como para transicionar. Como no dejarlo solamente como en naranja y café. Sino hacer que todo tuviera como un sentido. No sé un ir de alguna manera el look. Siento que esto fue un poco lo que faltó en ese. Porque en general la idea no me molesta eh. Pero para nada se ve muy linda. Pero sí creo que faltó como más. Más trabajo básicamente. Voy a regresar ahora con el pincel naranja. Y con lo que sea que haya quedado de nuestro color naranjita. No voy a agregar más. Y poco a poco voy a volver a difuminar todo esto. Cambiando a un pincelito también preciso. Como este voy a tomar ahora Flex. Este color es muy muy bonito. Voy a estar colocando básicamente en la V externa del ojo. Y poco a poquito lo voy a ir integrando hacia adentro. Pero sin comerme por completo el color naranja. Quiero que se noten los dos un poco. Más que que se noten quiero que sea como una transición. Entonces muy suavecito estoy haciendo esto. Y esto también es creo que lo que me faltó un poco. Porque yo estaba como metiendo los colores de golpe. Así nada más como que pum el color. Y luego pum el siguiente color. Y pum el siguiente color. Entonces como que nunca le di chance a ninguna de las sombras. A que trabajara solita. Y a que se terminara de difuminar. En un pincel de lápiz como este voy a tomar Flex otra vez. Lo voy a empezar a colocar en el área de los lagrimales. Hacia adentro. Poco a poco difuminando súper súper bien. Con el Fluffy Brush voy a volver a difuminar todo esto. Para que no quede ninguna línea marcada. Para terminar de dar profundidad en un pincel biselado como este. Voy a tomar este color de por acá. Primero lo voy a colocar acá. Como en la ove externa del ojo. Siguiendo un poco la línea de pestañas inferiores. De hecho abarcando un poquito de la línea de pestañas inferiores. Poco a poco voy a empezar a difuminar todo esto. Hacia adentro. Voy a incorporar un poco de este mismo color. Por el área del lagrimal. Muy pegadito al lagrimal. Y de ahí hacia adentro. Regreso al pincel con el que apliqué Flex. Y voy a empezar a difuminar todo esto de nueva cuenta. Así es como vamos chicos. Es el Just Me Palette de Beauty Creations. En un pincelito lengüita de gato. Voy a tomar este colorcito de por acá. Que se llama Soft Massive. Lo voy a poner en el centro. Ustedes ya saben que a mí este color. Me gusta ponerlo como de manera diagonal. Pero no lo voy a expandir tanto. Solamente lo voy a como colocar al centro. Y de ahí me voy a ir como hacia arriba. Un poquito. De nuevo del Opal Gangster. Voy a tomar Coin. En un pincelito mucho más bebé. Y en este color lo voy a poner a los laditos. De la sombra dorada. Como para ayudar a difuminar con la sombra naranja que tenemos hacia afuera. Por último en un pincelito de lápiz chiquitito. Voy a regresar con un poco de la misma sombra naranja que usamos al principio. Y voy a acabar de difuminar todo esto súper súper bien. Voy a regresar a Rings un poquito. Y voy a terminar de difuminar todo esto hacia arriba. Y para no atascar de glitter así como le hicimos en ese video. Lo que voy a hacer es tomar un poquito de estos Heavy Metals de Urban Decay. Y voy a empezar a colocarlos solamente como el centro. Y voy a empezar también como a difuminarlos hacia arriba. Y hacia los lados también como para generar dimensión. Pero sin atascar. Ya por último para darle mi toque que traigo de moda en este momento al look. Voy a tomar un delineador en color café. Y me voy a hacer un piquito tipo foxy. Creo que el formato de mis videos nunca ha cambiado. Siempre he hecho primero ojos y ya después piel. Entonces vamos a pasar a la base que vamos a utilizar el día de hoy. Voy a utilizar otra. Si tengo la que tengo en ese video. Pero no la quiero gastar tanto porque... Ya se me está acabando. Voy a utilizar en este caso esta de Beauty Creations. Ustedes saben que me gusta muchísimo últimamente. Algo que no voy a hacer en esta ocasión. Es ponerme el primer. Porque ustedes saben que yo no creo en los primers. Ni en absolutamente nada de eso. Traigo una buena preparación de piel. Hidratadita, contorno de ojos, serum, todo. Entonces creo que eso arremanga muchísimo mejor que un primer. Entonces voy a hacer eso. Y lo que voy a hacer en este momento es comenzar a difuminar mi base. Y en ese momento yo estaba como súper obsesionado de las esponjas. Y la verdad es que no es que no me gustara usar brocha. Sino que uno, no la sabía usar. Y dos, estaba como muy cerrado a la posibilidad de usar brocha. Porque pues todos los youtubers que yo usaba, que yo usaba, que yo veía en ese momento. Usaban esponja. Entonces como que para mí era como que bueno. Pues a ellos les queda top con pura esponja. Bueno pues yo voy a usar pura esponja. Cuando yo empecé a seguir más bien maquillistas. No tanto youtubers que se dedicaran a maquillaje. Sino más bien maquillistas. Me di cuenta de que ellos tenían unas técnicas muy bonitas para usar brocha. Entonces como que poco a poco fui utilizando brocha. Y hasta la fecha es algo que me gusta muchísimo hacer. Aquí en la frente yo no sé por qué. Pero me están saliendo unos granillos. Medio curiosos. Que yo nunca había visto. No les voy a poner tanto make up por si las dudas no. Ok chicos ahora para el corrector. Lo que hice fue simplemente concentrarlo en las áreas problemáticas. Donde tengo más oscuro que es aquí y acá. Y algunas otras zonas para iluminar como en medio de la jeta. Lo que quiero hacer con esto no es embadurnarme hasta acá abajo el corrector. Sino simplemente generar luz. Como aventar un poquito esas zonas que están hundidas. Y generar un poquito más de luz para que no se vea cansada la zona. Sino más bien se vea iluminada. Una vez que lo apliqué. Ya lo dejé secar unos 10-15 segunditos. Como para que tenga una mejor cobertura. Y a partir de ahí lo que voy a hacer es que con un pincel. Ahora si se puede arrastrar porque esto es un pincel. Pero también puedes difuminar con pequeños chaps. Pero a mi me gusta más bien pulir el producto. Entonces lo que hago es comenzar a arrastrar el pincel. Por encima del concealer. Y comenzar a difuminarlo súper súper bien también. Después simplemente lo que me gusta hacer es regresar con la brochita de base. Y comenzar a integrar todo esto. Para que no se vea como ninguna línea. Sino que todo se vea como integrado. Esto también tranquilamente lo puedes hacer con tu dedo. Y tiene un resultado muy bonito también. Time to set it y para eso voy a utilizar este polvo. Que probamos en el PPN. Que si no han visto se los voy a dejar por aquí arriba. Junto con la paleta de Topol Gangsta. Que buenos productos estuvimos probando. Bueno unos no tanto. Pero unos muy buenos la verdad. Entonces voy a tomar este polvo de Maybelline. En el color Fairlight. 10 creo. Y voy a tomar en un pincelito con el que me hacía el contour. En ese momento es justamente este mismo pincel. Pero ahora lo utilizo para lo que se supone que tendría que ser. Que cada quien utiliza sus brochas para lo que se le antoja. ¿Vieron que bonito contour me hice? Bueno en este momento lo vamos a utilizar para sellar. Simplemente una pequeña cantidad. Sin poner empanizamiento como en ese video. Muy muy poquito. Simplemente como para sellar nuestras zonas de concealer. Yo me acuerdo que en ese tiempo. Yo tenía solamente un polvo que era de Organics. Que me gustaba. Ahora ya no me gusta. Es muy muy pesado. Pero en su tiempo me gustó mucho. Entonces yo me acuerdo que ese polvo me duraba nada. Y tenía de que veintitantos gramos de producto. Pero pues no me duraba porque yo me lo empanizaba todo. O sea. No. Y ahora últimamente los polvos me duran de que muchísimo tiempo. Porque pues ya casi no uso polvo. Ahorita vamos. Como que siento yo que este look si fue demasiado nomás inspiración. Porque como que no se parece al original. Para el resto de mi rostro vamos a utilizar uno de mis favoritos. Ustedes ya lo saben que es el True Color de Avon. Es un polvo súper súper bonito. Con él simplemente voy a estar sellando como los perímetros de mi rostro. Un poquitito. En un pincelito como este voy a tomar de nuevo Feam. Con él simplemente voy a terminar el piquito de aquí. Y el de acá un poquito. Y ahora en otro pincel voy a tomar este color de por acá playa. Lo voy a empezar a empacar por toda la línea de pestañas inferior. En un Fluffy Brush voy a volver a tomar ese mismo color. Lo voy a difuminar por toda la parte de abajo. Y por último para la línea de agua inferior voy a estar utilizando Bahama Blue de Mary Kay. Estamos hablando de que en aquel tiempo ni pensar que yo me pudiera poner una pestaña postiza chicos. Pero bueno pues en este momento ustedes saben que todos mis looks siempre llevan pestaña postiza. Porque siento que son como el complemento perfecto. A mi me recuerda a este makeup como Super Bitch and Sunset Makeup Look. Pero bueno. Para el contour chicos ustedes vieron en ese video me gustaban las cosas un poco más potentes. En este caso vamos a hacer algo muchísimo más tranquilo. Vamos a utilizar nuestro contour palette de Beauty Creations. Voy a tomar el colorcito de contour que siempre utilizo. Y me voy a marcar aquí un contour como super tranquilo. La verdad es que ya no me gustan como las cosas tan intensas. Simplemente quiero un poquito de definición al pómulo. Y un poquito de bronceadito bonito. Pero pues nada más. En este caso estoy utilizando un pincel biselado Fluffy muy bonito. Nose contour que para ese tiempo mi nose contour era una tragedia para la humanidad. Ahora ha mejorado un poco. Para el highlight voy a utilizar el doradito que hay por aquí. Porque pues obviamente todo está dorado. Tenemos que que machear. Como ustedes podrán ver estuve utilizando una brocha muchísimo más chiquita para mi highlight. Como para tener mayor precisión en donde quiero ir. Y que no se me arriegue por todos lados como en el video. Este es el pincel que yo utilizaba para highlight. ¿Dónde? Con este vamos a aplicar el blush. Vamos a utilizar canela de Bisú. Y antes me gustaba aplicarlo como creo que casi todo el mundo lo aplica. Así primero contour, blush, highlight. Pero después no me acuerdo de quién. De quién aprendí esta técnica. Seguramente fue un youtuber. Claramente que fue un youtuber. Pero no me acuerdo quién fue. Pero él decía que de esta manera se unían. Pero él o ella. Es que no me acuerdo quién es. Pero decía que. Con esto se unían las cosas. Como que tanto el contour como el highlight. Se unían y se transicionaban bonito con el blush. Y tiene toda, toda la razón. Es que no me acuerdo quién es. De verdad que es tres. Pero bueno. Si ustedes saben quién es o algo así. Me lo platican por ahí abajo. Porque la verdad es que a mí ya se me olvidó. En ese tiempo yo solamente me ponía el blush aquí. Y para abajo. Como para abajo. Y ahora luego más bien como hacia arriba. Y también no sé de un tiempo para acá. Me gusta mucho poner el blush aquí. De esto ya llevo muchos años haciéndolo. No sé ni de dónde lo aprendí. Ni de dónde lo saqué. Pero a mí me gusta mucho. Ponerlo también como acá. Into temples. En el video utilicé un lipstick súper potente. Cosa que no va a pasar. Porque si ustedes me conocen. Ustedes saben que no soy de ese tipo de cosas. Y recuerden que este makeup es traducido. A lo que me gusta hoy en día. Entonces obviamente lo primero que voy a hacer. Va a ser delinear un poco mis labios. En ese tiempo. Ni soñar que delineara mis labios. Ahora es necesario. O por lo menos a mí me gusta mucho hacerlo. Como para arreglar algunas cositas. Tengo estos labios de arriba. Como un poquito más chiquitos que los de abajo. Entonces me sirve para eso. Como para compensarlos un poquito. Etcétera, etcétera. Voy a utilizar tostado de Bisú. Chicos una vez que los tengo rellenitos. El labial que voy a estar utilizando. Es uno que ya se me había olvidado que estaba por ahí. Y que siento que le va a quedar súper bonito a este look. Es el LS17 Nadi de Peer Creations. De la línea como mate. Este labial ya se me había olvidado. Porque no lo uso. Se rompió. Y me causa mucho estrés. Que yo me lo quiero poner y baila. Vamos a ponerle un poquito de lip gloss. Para revivir esta situación. Y por último. Senna Spray. Y ahora sí por último. Último chicos. Un poquito de brow gel. En mis cejitas. En este tiempo también. Ni pensar que usará brow gel. O ustedes vieron como me hacía esas cejas. Entonces. Ni pensar que pasara algo así con mis cejas. Pero en este tiempo. Para mí la ceja es muy importante. Entonces. Necesito que tenga atención. Es un poquito. Si fue así por favor no se les olvide regalarle Una thumbs up, también comentarlo, compartirlo Suscribirse a este canal si aún no lo han hecho Como les dije en la intro chicos Este video tiene la única intención De mostrarme a mi mismo cuanto he avanzado Y quiero que quede como una constancia De lo que fue antes y de lo que es ahora Y seguramente esto no es lo mejor que puedo hacer Seguramente en unos cuantos años Voy a poder hacer cosas mejores Si seguimos practicando, si seguimos avanzando Entonces quiero también que esto les quede como Algo para las personas que van iniciando Que todos iniciamos por algo Todos iniciamos en algo, todos iniciamos haciendo algo Y ese algo seguramente en su momento Nos pareció muy top porque yo me veo Orgullosísimo en ese video de lo que acababa de hacer Tres años después la verdad es que Creo que es algo bastante eficiente Pero es precisamente por eso, uno va avanzando Y creo que eso es lo importante De todo, o sea no solamente en el maquillaje Sino en absolutamente todo, si quieres dibujar Si quieres cantar, si quieres tocar algún instrumento O sea en absolutamente todo yo creo que Todos iniciamos en algo y poco a poco Lo vamos a ir superando, todos los resultados Que obtengamos siempre van a ser en proporción A cuanto nos esforcemos En este canal ustedes han visto crecer mis habilidades Han visto mi progreso, han visto Las transiciones que han tenido mis cejas Las transiciones que han tenido mis gustos En absolutamente todo De baking a casi nada de polvo O sea es a lo que me refiero Con que yo quería que este canal Se convirtiera justamente en eso En algo que yo pudiera regresar cada que se me diera la gana Y motivarme a partir de ahí Y eso es lo que quiero que sea para ustedes También una motivación de alguna manera Y no estoy diciendo que soy la persona perfecta Y que soy el make up perfecto Ni que nada por el estilo Cero que ver Es más bien el tema de las ganas Que yo le he echado Porque de verdad se los puedo jurar Que le he echado muchísimas ganas Porque es algo que amo hacer Algo que me encanta hacer Algo que cada que lo veo Cada que veo una tienda Cada que veo cualquier cosa Me encanta Me apasiona muchísimo Entonces nada chicos Si tienen interés en iniciarse en este mundo Si quieren hacer algo diferente No sé Háganlo ustedes No pasa de que se equivoque Ni lo tengan que volver a intentar Pero de verdad No hay peor cosa Que no intentar Lo que uno quiere hacer De verdad se los digo En serio Después de este choro de mamá Chicos cuéntenme en la cajita de comentarios En la parte de abajo Si alguna vez han intentado jugar con make up Cuántos años llevan en el make up O si nada más ven videos Como yo mucho tiempo Solo vi videos Y nunca me animé a hacerlo Hasta después Entonces neta Anímense De verdad cuéntenme Todo su experiencia con el make up Si les gusta Si no les gusta Si solo lo ven por phone Absolutamente todo Cuéntenme en la cajita de comentarios En la parte de abajo Que los voy a estar leyendo Chicos recuerden que los quiero un chorro Y los montones Nos vemos en el siguiente video Aquí Cuídenseme mucho por favor Bye Chau 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 Gracias.